Un saludo cordial. Como de costumbre les doy la bienvenida a mi canal. Soy el Dr. Omar Abreu Valdivia. Hoy nos vamos a referir a otro de los asuntos polémicos del conocimiento humano. Se trata de la escritura académica y vamos a hacer algunas sugerencias que pueden ser efectivas para el desarrollo de la misma. Sin más preámbulo entonces vayamos directamente al contenido que nos ocupa. La aparición de la escritura es un hecho tan significativo para la civilización humana que un número importante de historiadores lo considera como el inicio de la edad antigua cuando surgió en el siglo IV a.C. Desde entonces se ha perfeccionado de manera sistemática. Sin embargo, todavía es un reto para todo el que la practica, especialmente para quien lo hace con fines académicos. Una de las razones de esa complejidad consiste en que se escribe para movilizar la atención del lector, lo cual puede ser un bien tan anhelado y precioso como exhibo y esquivo para quien lo practica. Considerando la gravedad del asunto, me atrevo a hacer algunas sugerencias que pueden ser útiles para el desarrollo de la escritura académica. Consisten en utilizar un diccionario, en escribir con precisión, claridad, brevedad, sencillez y naturalidad, en emplear un vocabulario propio, adecuado y comprensible, y en revisar hasta la saciedad el texto que escribimos. Utilizar el diccionario nos puede ayudar a evitar repeticiones innecesarias, redundancias, a buscar antónimos y sinónimos de palabras, a esclarecer la forma en que debe escribirse algún término complejo, a buscar también el significado de aquellas palabras que desconocemos, y en esencia a evitar anomalías que pueden perjudicar el mensaje, la calidad y la estética del texto que escribimos. Una de las sugerencias de más valor para lograr un texto que sea atractivo es la precisión. Se trata de usar palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir y que admitan una sola interpretación. Es decir, que cuando escribimos, evitemos que el lector pueda tener más de una interpretación del texto que estamos redactando. Debemos tener en cuenta que se escribe para un lector que no está presente en el momento en que estamos realizando la escritura, y por tanto la posibilidad que tiene de interactuar con la persona que escribe es justamente la lectura del texto. El lector no puede pedir la palabra para esclarecer alguna idea, ni puede entrar en contacto directamente con el escritor cada vez que entienda necesario que debe preguntar alguna duda. ¿Cómo podemos concretar la precisión? Lo que voy a decir seguidamente no tiene el consenso ni la aprobación de todas las personas que practican este difícil arte profesional y académico. Pero a mí me ha funcionado desde el punto de vista práctico y hay muchos autores también que aconsejan que se proceda de esta manera. Si puedes decir lo que necesitas en una página, no escribas dos. Si puedes hacerlo en un párrafo, no redactes dos. Si te alcanza con una oración, evita la segunda. Si te es suficiente con una palabra, la siguiente te sobra. Y si tienes una palabra corta, no emplees la más larga. Los siguientes ejemplos pueden servir para ilustrar lo que acabo de decir en relación con el uso correcto de las palabras. Se trata de tomar una decisión que pueda ayudar a la comprensión del texto y a la calidad del mismo. En este caso, me refiero a lo siguiente. Puede decidirse entre aperturar o abrir, cuál sería el término correcto según su criterio, explosionar o explotar, direccionar o dirigir, intencionalidad o intención, influenciación o influencia, perentorio o decisivo. Utilicemos la palabra que consideremos que va a ser más efectiva, la que transmite con mayor claridad el mensaje, la que no le va a crear problemas de lectura y de comprensión a la persona que entra en contacto con nuestro texto. Evitemos el modismo, evitemos la utilización de términos que no son comunes y que puedan afectar definitivamente lo que estamos escribiendo. Otra de mis sugerencias consiste en que intentemos escribir un texto con la mayor claridad posible. Para ello es muy importante ordenar las ideas con sentido de prioridad lógica, es decir, que las ideas transiten de lo esencial a lo menos esencial. Procurar que el texto se lea y se comprenda en la primera vez en que ocurre la lectura, aunque se aconseja que siempre tratemos de leer un texto en más de una ocasión, intentemos que la primera vez que el lector entra en contacto con nuestro texto, pues logre comprender el mensaje que estamos transmitiendo. Cuidar la redacción de cada oración y de cada párrafo y relacionarlo con una idea bien concebida, con una sola idea, no con más de una idea, y que esa idea, por supuesto, tenga una lógica y esté perfectamente concebida. Y provocar una sensación de satisfacción en el lector que comprendió desde la primera ocasión, insisto, la utilidad del texto que le estamos proponiendo para el desarrollo de su vida profesional o de su vida particular. El siguiente ejemplo puede ratificar la necesidad de escribir con claridad para que el texto que proponemos tenga la calidad necesaria. El autor declaró que no volvería a escribir como le había exigido la mayoría de sus lectores. En este caso, se presta para más de una interpretación. ¿Qué le exigió la mayoría de sus lectores? Que dejara de escribir o que continuara escribiendo. Dejo abierta la posibilidad de análisis para que cada uno de ustedes llegue a su propia conclusión, aunque es evidente que aquí se nota la ausencia de claridad en la escritura de este texto. La brevedad es otra de mis sugerencias. Escribir un texto que sea lo más breve posible, lo cual no significa omitir información valiosa. Todo lo contrario. Implica incluir solo aquella información que esté muy relacionada con el contenido del texto que escribimos. No incluir en ese texto información ajena, ideas que resulten aisladas y que no estén estrechamente relacionadas con lo que estamos escribiendo. Se trata de enfrentar el reto de comunicar el máximo de información posible empleando el menor número de vocablos. Muchas veces se cree que el volumen del texto determina la calidad del mismo. O sea, mientras más voluminoso sea nuestro texto, mejor escrito estará. Y ese es un pensamiento, una manera de concebir la escritura que conduce a muchos errores que pueden ser lamentables y que debemos intentar evitarlos. Hay muchísimas razones que nos exigen que seamos breves en lo que escribimos. Me voy a referir solo a tres. En primer lugar, el texto innecesario desvía la atención del lector. Creo que esto es incuestionable. La información que sobra afecta la claridad del mensaje. También me parece una razón de mucho peso. Y el escritor no es dueño del tiempo del lector. En muchas de las personas que no tienen formado el hábito de la lectura, aparece con frecuencia la justificación relacionada con que no disponen del tiempo necesario para dedicarse a leer alguna información. Entonces, no realicemos nosotros una contribución con este pretexto absurdo, ridículo e incomprensible y escribamos con la mayor brevedad posible. Voy a utilizar algunos ejemplos que pueden tener un sentido algo pragmático y pueden ser cuestionables también para reforzar la idea de la brevedad en el texto que escribimos. Por ejemplo, si escribimos debemos contabilizar los recursos, lo estamos haciendo empleando 29 letras. Si esa expresión la sustituimos por debemos contar los recursos, empleamos apenas 24 letras, 5 menos que en la expresión anterior y cambiamos contabilizar, que es una palabra no muy común por contar. Si escribimos este asunto se va a institucionalizar, lo hacemos empleando 31 letras. En cambio, si escribimos este asunto se va a instituir, también sustituimos esta palabra no tan común y de difícil pronunciación y escritura por esta, que es mucho más aceptable, instituir. Y estamos ahorrándonos 7 letras en comparación con la expresión anterior. Y por último, si escribimos en la contemporaneidad, estamos utilizando 17 letras. En cambio, si escribimos hoy, apenas utilizamos 3 letras. Estos ejemplos tienen la intención de insistir en la necesidad de que escribamos de la manera más breve posible, lo cual se relaciona mucho con la claridad de las ideas, con la calidad del texto y con la concepción estética que debemos conservar en el mismo. Vayamos seguidamente a la sencillez y a la naturalidad dentro del texto, otra de las sugerencias. Entonces, evitemos palabras rimbombantes, desconocidas y altisonantes, aquellas que por alguna razón no resulten atractivas, tal vez por el sonido o porque la escuchamos por primera vez. Tratemos de utilizar palabras de uso común que puedan ser entendidas por la mayoría de los lectores sin necesidad de acudir a un diccionario. Aquí se trata de encontrar el justo sentido de la medida, de escribir también de manera equilibrada y de comprender la necesidad de que el texto no sea escrito para un número de personas exclusiva, sino que le concedamos el derecho de comprenderlo a todos aquellos interesados en entrar en contacto con el mismo. Sencillez y naturalidad exige escribir sólo aquello cuyo significado se sabe. También implica evitar lo que no sea de uso general porque puede estar en desuso. O sea, no incluyamos en el texto término o palabra alguna que no esté vigente porque eso también conduce a un error que puede perjudicar la calidad de lo que estamos escribiendo. Les comparto un ejemplo también para intentar expresar con mayor claridad lo que acabo de explicar. Es un profesor tan persistente que en las circunstancias más críticas cuando todos lo cuestionaban mantuvo, a pesar de todo, la fidelidad a sus principios. Vean aquí la cantidad de comas que se utilizan en esta expresión lo cual puede complejizar la comprensión del texto que se está proponiendo. Veamos seguidamente cómo puede quedar mejor escrito este mismo contenido. Y eso ocurre si escribimos. Es un profesor fiel a sus principios. Punto. Se mantuvo así en las circunstancias más críticas. Coma. Cuando todos lo cuestionaban. Estamos transmitiendo la misma idea, sin embargo, la hacemos de una forma muy sencilla y comprensible. A propósito de la última palabra que utilicé, sugiero también que se emplee un vocabulario que sea propio, adecuado y comprensible. que significa que el vocabulario que utilicemos no puede ser demasiado complicado, sumamente simple, muy antiguo, excesivamente moderno, exageradamente culto, ni extremadamente vulgar. Aquí también el reto es encontrar el sentido de la medida. Y tuve que enfrentar la exigencia para escribir estas ideas de evitar la repetición de algún término como puede apreciarse en el inicio de cada una de ellas. Para utilizar el vocabulario propio, adecuado y comprensible que hemos mencionado, se necesita diferenciar los registros. Existe más de un tipo de registro. Uno que es formal, uno también que es coloquial, y otro que tiene un carácter familiar. Por tal razón, no es lo mismo escribir para algún integrante de nuestra familia que hacerlo para una autoridad que redactar un artículo, un libro, o una ponencia. Cada una de estas formas de escribir pues necesita que tengamos muy presente el registro que vamos a utilizar para que no pierda su esencia, su rigor y su carácter profesional. El vocabulario propio, adecuado y comprensible nos convoca a evitar términos que sean desconocidos, como ya en algún momento expliqué. Aquí hay algunos de ellos. Solo voy a compartirle un número muy corto. Axtruso significa difícil de entender. Si vamos a decir que la escritura académica es un tema muy extruso, lo mejor es que digamos que es un tema difícil de entender. Este otro, Valdraga, significa hombre sin energía, collón, coloquial o cobarde, relantización, disminución, munificencia, generosidad, y así sucesivamente hay varios términos que son desconocidos, son complejos, son muy difíciles de escribir y de pronunciar, que en función de ese vocabulario que necesitamos expresar en nuestro texto, debemos evitarlos. En esta diapositiva aparecen otros ejemplos que se relacionan con los anteriores. No los voy a leer, los pongo a disposición de ustedes para que cada cual llegue a sus propias conclusiones y los haga utilizando la imaginación y la inteligencia. La última de mis sugerencias consiste en la revisión sistemática repetida de lo que escribimos. Cada vez que realizamos este acto podemos encontrar imperfecciones, errores que podemos rectificar. Si revisamos varias veces el texto, nos pondremos en condiciones de corregir lo que aparece como anomalía y de colocar al servicio del lector una obra que sea más útil, comprensible y que pueda activar los resortes de la imaginación, del pensamiento, del conocimiento, de todo el que entra en contacto con la misma. Espero que lo que acabo de compartir con ustedes sea de utilidad para la formación personal y profesional de cada uno. Me despido con un abrazo fraternal y con la convicción de que en algún momento volveremos a encontrarnos. ¡Gracias!